No, no I dream come true 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 Eh? Eh, 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 con la comida no se juega Es alegro, es alegro No, que me quedo sin que me ca... No, que me quedo sin que me quedo sin... ¡Gracias! ¡Gracias! En 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Como Hikoki no Como el anterior Hitachi Sí que provee alguna herramienta Pero esta gama nueva Esta marca nueva no Realmente es la misma marca Solo que son modelos ya nuevos En la gama de Hikoki Y bueno y no habiéndolo Probado nunca ¿Qué te ha parecido la gama Que presenta Hikoki nueva? Pues la verdad que estupendo Me ha parecido genial Sobre todo el modelo Esa es tu herramienta favorita Que más te ha gustado Que funciona bajo el agua Y bueno en general muy bien Es un modelo IP56 Que supuestamente aguanta salpicaduras Pero como ya sabéis Las pruebas siempre son más duras De lo que se certifica Y como estáis viendo funciona perfectamente debajo del agua Sin sumergir las baterías Pues las baterías si que no son IP56 Entonces tu herramienta Favoritas estas Y la gama nueva de 12 voltios Tanto lo que son taladro como atornillador impacto Que te han parecido Pues también muy positivo Sobre todo el tamaño de la batería de 4 amperios Muy pequeñita Y la verdad que aguanta hasta el final Hemos trabajado bastante duro con ellas Y han aguantado perfectamente el trabajo Si la verdad es que sorprende la potencia que tienen para su pequeño tamaño Eso es si Entonces de 12 voltios ¿Cuál dirías que es tu favorita? ¿Cuál te gustaría tener? Pues me quedo con el atornillador de impacto Porque bueno Tenía ganas de tener uno No tengo ninguno Y ya digo que funcionan Funcionan Sobrados Con 12 voltios Para un trabajo intenso Yo creo que podría funcionar Bastante bien Bueno pues ya está Miguel Muchas gracias por estar aquí Por haber venido al evento Por haber probado las máquinas Espero que te hayan gustado Que estés contento Y que nos veamos próximamente Por supuesto un placer Y hasta la próxima Bueno pues tenemos aquí a Paco También de la maneta Que es el único representante realmente serio En esto Normal Que ha probado realmente las máquinas Entonces ¿Qué te ha parecido la gama de Hykoki? Lo que he probado bastante bien Me ha gustado Tienen bastante fuerza Son muy ligeras Y van de... Bueno No se puede decir pero yo lo digo Va muy bien Y... ¿De la gama de 12 voltios te ha gustado? ¿Te ha parecido bien? Si ¿Crees que es una buena alternativa A la gama de 18 voltios por...? Esto es un tiro Eso es un tiro Esto es un tiro en concreto ¿Te ha gustado lo que se sumerja? Que puedas usarlo... Si Aunque no es una cosa imprescindible No en el tema nuestro de las motos Pero si sé de que En cualquier otro oficio Se puede salpicar agua o demás Incluso como aquí hemos visto Las pruebas que veréis Que se meten en agua Y no le pasa nada Está funcionando perfectamente Y luego son muy manajeros Son... Vamos... Es un juguetico Pero tiene una fuerza increíble Esa es la cuestión Tiene una fuerza increíble Porque esta gama de 12 voltios La tenéis tanto Sin carbones Brassless Como con carbones Y la verdad es que la versión Brassless Es brutal la fuerza que tiene Si, si Hombre... Yo sobre todo antes le he visto a Ramón Cuando le ha girado la muñeca Si Que le ha dado un tirón bastante fuerte Lo tenemos ahí un poquito con dolido Pero bueno... Si de hecho no puede levantar bien la cerveza Exacto La vida da cuenta en la cerveza Que le ha faltado un poquito de impulso Si, le falta Le falta Bueno y de todas ¿Con cuál te quedaría? Yo si que eso me llevo a todas Todas Pero es que no creo que sea necesario ¿Me entiendes? Si te coaccionara que solo cogiera una Yo elegiría este de impacto pequeñito El de impacto pequeñito Con eso el tamaño de los tornillos Que puede llegar a meter una máquina como esa Con el peso que tiene Y que no castiga lo que es la mano No, no la castigan para nada Va muy bien Bueno pues Paco Para ti no tenemos cerveza Porque Ramón no nos ha dejado ninguna Pero... Si quieres una Pues por ahí hay alguna Como es de su pueblo Se la he bebido toda Vamos a ver si Ramón se trae alguna Y despedimos el vídeo Muy bien Pues nada Muchas gracias por venir Paco Y nos veremos En la próxima Seguro Bueno pues tenemos aquí a Mapache A Jordi del canal Soy un Mapache ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno habías tenido contacto previo con la marca Con Hikoki o con Itachi Yo la verdad es que en tema de herramientas Soy muy... Neófito No has tocado... No he tocado apenas nada Lo poco que me he podido permitir hasta ahora Y la verdad es que el poder tener tantas herramientas Poderlas comparar y tal Para mí ha sido un salto brutal ¿Habías probado alguna vez lo que es un atornillado de impacto? ¿Habías tenido oportunidad de probarlo? No había tocado nunca ninguno ¿Y qué te parece frente a lo que es un atornillador convencional el de impacto? ¿Te ha gustado? Me ha encantado Se lo come La verdad es que siempre he trabajado con atornillador Y probar uno de impacto Sobre todo para los temas que hago yo No tiene color Sí, muy bien Entonces diría que de toda la gama ¿Cuál ha sido más o menos tu favorita? ¿Tu herramienta favorita? A mí la que más me ha enamorado ha sido esta La de triple hammer Porque... O sea... Estuvimos haciendo pruebas con las dos Y esta tiene mucha más velocidad Pero sí que es verdad que para temas de bricolaje como lo que vengo haciendo Con esta va sobradísimo Pero vamos... O sea... Puede hacer bricolaje Por el hecho de que es pequeña Para tenerla en el taller Viene muy bien Pero aguanta un uso profesional Que hemos estado montando el techo de escayola Y hemos estado usándola Y sin ningún tipo de problema De hecho, las pruebas que hemos hecho Son mucho más potentes De lo que un profesional realmente necesita Y van sobraísimas de fuerza Bueno, y para un tema que tú, por ejemplo, tocas mucho Veo que te has traído aquí La sierra sable, ¿no? Que para desmontar palés y demás Pues viene de lujo Sí... La verdad es que me compré una hace poco De estas baratillas Porque desmonto muchísimos palés Y el poder usar esta batería Es increíble también Y esta hay que tener en cuenta que es 18 voltios También tenéis la versión multivolt Que ya lleva mucho más sistema Lleva sistema oscilante Que puede variarlo Y es mucho más potente También lleva un sistema antivibración Igual que este Y la verdad es que es una pasada de máquina, ¿no? Y el peso que tiene Y el ajuste que tiene Puede ajustar el patín Sacarlo para aprovechar lo que es toda la hoja Porque muchas veces siempre cortamos Y solo gastamos la parte que está pegada al patín Y la punta se queda nueva Y en este caso Pues tenemos esa regulación A mí me pasa mucho Sobre todo cuando corto palés Que la hoja que uso yo Suele ser bastante larga Para que pille toda la tabla Todos los tornillos, sí Y claro, tengo que regularlo Para que no me chaque con la tabla de abajo Y se me doble Claro Bueno, pues una buena máquina Como el resto Así que, ¿cuál dirías tú Que te quedaría en la gama 12 voltios? En la nueva gama 12 voltios ¿Cuál sería tu preferido? Yo, como no he tocado ninguno de impacto Y esta me ha encantado La verdad es que La potencia que tiene Increíble Pues la verdad es que es una máquina Que a todo el mundo la ha sorprendido Lo compacta que es La fuerza que tiene Y por ahora Pues es casi la favorita de todos Sí, sí Bueno, pues muchas gracias por haber venido A ti por invitarme Por haber ayudado a probar estas máquinas Y nada, espero que nos volvamos a ver en otro evento Seguro Así que, un saludo Jorge Nos vemos ¡Hasta luego! Bueno, pues tenemos aquí Un saludo bastante fuerte Pero esta gama de Hikoki Me ha dejado Me ha dejado doblado Bueno, explícale un poco a la gente A qué te has dedicado tú profesionalmente toda tu vida Yo me he dedicado al montaje de Pladu Y claro, ahí pues Mucha máquina de esta pequeña Taladros pequeños No he usado el de impacto Porque para este trabajo Tampoco Es el justo La justa máquina que hace falta Pero radiales Y sobre todo atornilladoras de este tipo Si que he usado mucho De otras marcas Pero estas de verdad que me han impactado Sobre todo la gama de 12 voltios Que no creía yo que Que iba a tirar lo que Lo que han tirado cuando las he probado Es decir Tú a día de hoy Que ya no te dedicas a eso Pero si te dedicara Seguirás dedicando ¿Podrías sacar tu trabajo con una herramienta como esta? Perfectamente Profesionalmente 8 horas al día, ¿tú crees? Perfectamente Son muy válidas perfectamente Para trabajar 8 y 10 horas todos los días con ellas Y además Con la batería de 4 amperios Que tiene una duración que hemos visto Exactamente Que es brutal O sea, ya hemos estado usando prácticamente dos días Y nada Y todavía tiene Todavía siguen con la primera batería A mitad la tienen Y están a mitad La verdad es que sí Increíble Muchísimo Bueno, y de todas las herramientas ¿Cuál ha sido tu favorita? Hombre, como ya te he dicho Me quedaba con los tres de la gama de 12 voltios Vamos, directamente Pero mi favorito ha sido El atornillador con percutón De la gama de 12 voltios Porque cuando lo he probado Poniendo los tornillos Bueno, ha sido increíble Yo no me lo creía de ver Como entraba el tornillo dentro de la madera Claro, es que la gama de 12 voltios Siempre lo pensamos Como una gama de bajo perfil ¿No? Para cosas Trabajos livianos y demás Pero a pesar de ser Esta hecha para trabajos livianos Esta herramienta Puedes usarlo para trabajos semipesados Sí, sí, sí Perfectamente Y lo bueno es El poquito peso que tienen Porque siempre He trabajado con este peso Claro Este tipo de herramientas Y eso al cabo del día El hombro, el codo Lo nota perfectamente Y con esto Es que es la mitad de peso Prácticamente Y menos Y menos Pesa muy poquito Con lo cual Cuando pasa el día Lo tienes que notar Claro Entonces dirías Que de tu herramienta favorita Sería la gama de 12 voltios Y en concreto En concreto El percutón Este me ha encantado también Por el tema del agua Como a todos nos ha impactado Pero De quedarme Me quedaba con la gama Con este Con el percutón De la gama de 12 voltios Vale Que me ha encantado Bueno Entonces en general La marca Te ha sorprendido Dirías que te ha sorprendido Bastante Muchísimo La Radial también La hemos estado probando Tiene mucha fuerza Increíble Mucha fuerza Además regulación de velocidad Sí Que pocas máquinas de batería También son híbridas En cuanto a lo que Sí, sí Regulación de velocidad Que te permite usar Para lijar Para pulir Para muchas cosas Que bueno Si estás trabajando solamente A 12.000 revoluciones Pues pulir O lijar con milhojas Yo de hecho tengo dos Por lo mismo Porque La máquina de 13.000 revoluciones Para usar el milhojas Es una locura Y sin embargo Con la otra 8.000 revoluciones El trabajo es Mucho más fino Y mejor Exactamente Bueno Que se lo traga todo Y además no se para No se viene abajo Increíble Efectivamente Bueno De Hikoki De Hikoki De Hikoki La nueva gama Un poco más Un poco más Sobre lo que es Que quieras que no Que quieras que no Se acaba notando Que también Que es un plus Muy importante Sí Veremos en el canal La batería con cable Bueno Realmente no es una batería Es una batería postiza Que es lo que trae un transformador Y puede usarla con cable Bueno y si quieres Hablamos un poco Sobre la gama de 12 voltios De atornillado Tanto bueno De los grandes Como son 18 voltios Como la de 12 voltios Que te han parecido Hombre La de 18 voltios Es tan concreto Que ayer la metimos en agua Vamos Meter una máquina Dentro de un cubo de agua Y que la máquina siga funcionando Es chocante Es chocante Es chocante Si no la has visto nunca Es chocante la verdad Impresionante Y lo que me ha sorprendido Es lo pequeñas que son estas máquinas Y la fuerza que tienen La fuerza que tienen Porque De hecho los tornillos Los tornillos grandes De los berraqueros Los parte O sea Llega un momento en que Esta madera es roble Es vía de tren O sea Traviesa de tren Que son roble Que es dura, dura, dura Y está seca Y bueno cuesta bastante Y el tornillo Cuando no quiere entrar La máquina incluso lo llega a partir Que es increíble Como una máquina de 12 voltios Puede llegar a partir Un perno De ese calibre Si, si Es impresionante Sobre todo Lo notas La temperatura Ya del tornillo Porque nosotros En la prueba Lo introduces y luego lo sacas Y el tornillo quema Que no se ha parado en ningún momento Y no ha estado Quinto O sea Realmente Tiene cierta fuerza Que es evidentemente Bastante menos Que la gama de 18 voltios Pero con trabajo Con constancia Lo introduces Antes o después Para un taller pequeño Para un taller pequeño Y para trabajos Un poco continuados Pues no te hace falta Un bicho de estos Un instalado de cocina Un instalado de armario De ese tipo Que necesita meterse en huecos No puede llevar a lo mejor Mucho peso Claro Claro Y trabajos Que necesita llevar varias herramientas Pues que pese poco Y que sea rápido Porque al final Que sea manoso Te da velocidad Y sobre todo La duración de la batería Que hemos visto Que perfectamente Te da un día de trabajo Tranquilamente De todas formas Esto se suministra En la versión Más alta En motor brable Lo podéis encontrar En maletín Con cargador Y dos baterías De 4 amperios Que la verdad Pues es genial Porque 4 amperios En 12 voltios Es mucho Mucha autonomía Mucha autonomía Mucho combustible En ese caso Bueno Y cual dirías Que es tu herramienta favorita De las que has probado Hombre De todas La moladora La moladora Te ha gustado Que además lleva Sistema antivibración En el mango ¿Has notado El hecho de que No te fatiga Cuando estás trabajando? Que no es A lo mejor Como un mango rígido Que te fatiga un poco más En eso Bueno Yo soy un poco delicado En ese aspecto Con los brazos Y tal Pero bueno Lo que es importante Es que a la hora De apretarle A un hierro O cualquier cosa O trabajo Que estés haciendo Que la máquina No te baje revoluciones No tengas ahí Porque de hecho Tiene un modo automático Que ella sola También se ajusta A lo que le hace falta Para poder trabajar Y también conserva más batería Porque el hecho de ajustarse Y no tener que gastar de más Cuando realmente no hace falta Porque a lo mejor está cortado Un aluminio O un latón o algo Que a lo mejor Pues se corta mucho más fácil Tener la máquina A 12.000 revoluciones A máxima potencia A lo mejor no es necesario Y en el automático Ella sola Se va regulando Para gastar menos batería Eso es importante Bueno pues ya está Bueno pues ya está Fermín Muchas gracias por haber venido Un placer Espero que te hayan gustado Las máquinas Y el rato que hemos echado Que la verdad que ha sido muy bueno Así que nada Espero que nos veamos pronto En otro evento de este tipo Por supuesto Muchas gracias por venir Probaremos Probaremos más Pues nada Nos vemos Bueno pues tenemos aquí A Ramón De La Maneta ¿No? El manetero Y hemos estado probando Herramientas de Hikoki ¿Habías tenido alguna experiencia Con Hikoki O con Itachi previamente? Con Itachi sí Había tenido yo una experiencia Tienes ahí algún vídeo ¿No? De dándole cariño A un teladro ¿No? Sí Vale Bueno y que te han parecido Generar las herramientas Nuevas de Hikoki Está muy bien Está muy bonita Te han gustado ¿No? Sí ¿Cuál es la que más te ha gustado de todas? ¿Cuál diría que es la que más te ha gustado? Esta ¿Esa? ¿De impacto chica? Sí, está bonita ¿Sí? ¿Qué te ha parecido la gama nueva De 12 voltios de Hikoki? Bien No... Pues sí Mayormente Mayormente ¿No? Está bien Eh... Espérate, espérate No ya no Ramón ¿Tú te has sentado aquí solo por la cerveza? Básicamente A ver Que voy a decir que no Pero es que sí Es que sí Es que sí ¿No? Sí, sí Entonces como que te da un poco igual las máquinas No... Me impresiona Pero acaba ya ¿No? Sí, termina que la cerveza es lo importante Bueno, pues... Esto ha sido todo Pues esto ha sido todo Pues esto ha sido todo Tú... Tú... Paco... ¿Tú vas a caer una cerveza? ¿Vas a caer una cerveza? Pero tú no estabas... Tú no estabas a dieta Ramón Sí... Estás a dieta yo ¿Esa es light? ¿Estás light? ¿Esa es light? Es light esa cerveza Ahora me la andas Entonces tú... ¿Tú quieres una cervecilla? Sí, yo sí Yo quiero una Vale Mirad por lo que sirven los chismes estos Aquí es cuando a Ramón le va a gustar ¿Has visto? Vídate, nene ¿No me quieres ver? Lo vas a otro Está bueno Pues que vengamos el año que viene Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente Damos... Podéis hacer las preguntas que queráis, chavales Sí, venga O sea... Abrimos... Abrimos preguntas al público Don Ramón, de la maneta Sí ¿Ha levantado usted la mano? ¿Quería decir algo? Esto se corta Con tu móvil, coño Lo subes a Instagram Y luego yo te lo repostero No toques los cojones, eh